Yo voy a iniciar, voy a iniciar primero con una tabla, una tabla que todos los scouts, todas las organizaciones usan, puede diferir en los números en cuanto al 2 al 80, alguna organización ponen 20, 80, otra ponen 2, 8, que es lo mismo, lo que va a diferenciar es un 0 a la derecha por todo lo mismo, es esta tabla que está aquí, que ustedes ven aquí, un poquito, es una tabla tensa de ambos lados, eso nosotros lo usamos para hacer reportes, para hacer reportes y para nosotros evaluar un pelotero, para la evaluación de un pelotero, ustedes saben que nosotros los scouts, evaluamos 5 herramientas, ¿Cuáles son esas 5 herramientas? Bateo, poder, defensa, el brazo y la velocidad, esas son las 5 herramientas en los jugadores de posición, En los lanzadores también se evalúan 5 herramientas, nosotros tenemos que evaluar, aparte de su proyección, de su proyección de su cuerpo, la edad, el ángulo de su brazo, Nosotros tenemos que evaluar, también su recta, curva o slider, el cambio de velocidad, el control, y lo más difícil de descifrar o evaluar en un pitcher, en los americanos le dicen el pitchability, o sea la habilidad para pichar de un pitcher, esas son las 5 herramientas, Ustedes saben que no solamente las 5 herramientas evaluó un scout, el scout evalúa una que es quizá la más importante, que es la 6 herramienta, que es el make up, o la actitud que pueda tener un jugador, y le voy a andar, vamos a navegar, vamos a navegar, de verdad que vamos a navegar, esta tarde, un saludo a Domingo Almanzar, mi hermano, Cunga, de los delfines, por nosotros también, apoyándonos, vamos a navegar, en este mundo del scout evalúa, lo más que podamos, pero voy a tratar de ser lo más simple, para que ustedes me puedan entender, como yo les dije al principio, tenemos una tabla, los scout usamos la tabla del 2, o del 20, al 80, el averaje es el 50, todo lo que esté por encima de 50, es sobre averaje, todo lo que está por debajo de 50, es bajo averaje, ahora bien, como yo determino, en un jugador en las 60 yardas, como es un corredor averaje, cuando ese, ese, ese corredor corre, 6, 9, a las 60 yardas, es un jugador averaje, si el jugador corre menos de 6, 9, consistente, es un jugador sobre averaje, si el jugador corre, por encima de 6, 9, ya sea 7, 7, 1, 7, 2, es un jugador, que es bajo averaje, pero hay una cosa bien importante, que el scout con experiencia se da cuenta, normalmente nuestros jugadores, con, el, el, problema alimenticio que tienen, pues normalmente está débil, y muchas veces, te corre, bajo averaje, a su inicio, muchas veces te corre bajo averaje, te corre 7, 1, 7, 2, hasta 7, 3, pero el scout con experiencia, se da cuenta, del atleticismo, y de la forma de correr, de ese jugador, si ese jugador tiene un buen balance, un buen ritmo, es atlético, cuando ese jugador se fortalezca, pues ese jugador no va a tener duda, de, de, de ser un corredor, que esté averaje, o sobre averaje, es por lo tanto también, hay una contradicción, hay jugadores que se ponen más grande, más fuerte, pero el truco está, señores, en el atleticismo, que tenga el jugador, hay jugadores que te van a correr 6, 9, pero cuando tengan más edad, su atleticismo, su forma de su cuerpo, su forma de correr, te va a decir, que ese jugador, va a bajar, en, en las 60 yardas, en su, en su corrido, porque se va a poner más grande, y más fuerte, pues eso te lo va a determinar, el cuerpo, y la proyección atlética, que tenga, y su forma de correr, por eso que ustedes ven, muchos jugadores, que hacen 7, 1, 7, 2, y después están haciendo 6, 6, 6, 5, el scout, con experiencia, pues se da cuenta, y el entrenador, con mucha experiencia, pues también se da cuenta, entonces, un jugador, que corra 6, 9, a las 60 yardas, pues ese jugador, es averaje, para nosotros los scouts, un corredor, saliendo del home, derecho, que corre de home a primera, 3, 4, 3, segundo, pues es un corredor, averaje, si el corredor, corre 4, 4, 4, 5, 4, 6, todo, si es derecho, todo lo que sea, de 4, 3, para, para abajo, para, o sea, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 5, es un jugador, que está bajo, averaje, pero si el corredor, va a disminuir, huyendo, corre 4, 2, siendo derecho, 4, 1, 4, es un jugador, que es sobre averaje, y dependiendo, lo mismo que corra, va a ser un corredor plus, o sea, sobre, sobre averaje, de la misma forma, un corredor derecho, un corredor zurdo, o izquierdo, que corra 4, 2, de ron a primera, pues va a ser un corredor, averaje, ustedes se preguntarán, pero por qué, un corredor zurdo, o derecho, lo que pasa es, que el corredor derecho, tiene un paso, atrasado, para llegar a primera base, y por ende, pues le damos, la oportunidad, de un segundo más, y el corredor izquierdo, está más cerca, de primera base, por eso le quitamos uno, por eso un corredor 4, 2, es un corredor averaje, a la zurda, es decir, que, ya vamos cogiendo, estamos hablando, las 60 yardas, 6, 9 averaje, corredor derecho, de ron a primera, 4, 3, corredor zurdo, de ron a primera, 4, 2, ahora bien, como yo determino, un catcher, que es averaje, cuando consistentemente, el escado, le cronometra, 2 segundos, de ron, a segunda base, en los tiros, todo lo que esté, después de 2, es bajo averaje, todo lo que esté, menos de 2, es sobre averaje, cuando hablo, de estas, cifras, y estos números, son, para jugadores, con un estándar, en grandes ligas, ahora bien, tenemos que aplicar, las velocidades, y todo esto, se aplican, para los jugadores, de nosotros, nosotros, lo proyectamos, en el futuro, obviamente, si ese jugador, va a ser, averaje, sobre averaje, o bajo averaje, después, según los números, que uno hace, en el reporte, un caché, que tira, consistentemente, a segunda base, un 2, es un caché, que tira, tiene un brazo averaje, en el pitcher, si el pitcher, está consistentemente, en 90 millas, es una recta, a veraje, para nosotros, los escados, siempre, hay veces, que se confunden, algunas personas, o algunos pitchers, que tiran, 10 pitchers, o a 90, y 1 a 92, y dice, no, yo tiré, yo soy un, un pitcher, que tiro a 92, no, tú topaste a 92, pero tu averaje, a 90, porque el averaje, es, lo más, que tú tiras, o sea, si tú tiras mucho, 89, 89, 90, 91, 89, 90, 89, 89, 89, 89, tú eres 89, averaje, en el momento, en el futuro, ahí es que le caos, si tú vas a hacer un pitcher, sobre averaje, si tú vas a hacer un pitcher, 60, 70, 80, lo que sea, que es un poquito más, eh, eh, difícil de, 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 de pronosticar, pero lo importante de esto es, que recuerden, como le dije al principio, no es solamente la velocidad, es la proyección, de tu cuerpo, la soltura de tu brazo, la rapidez de tu brazo, lo que va a determinar, en un futuro, que un scout diga, qué velocidad, pues, tú vas a, a tirar en un futuro, y es tanto así, que a tener que equivocarnos nosotros, porque no somos, eh, no, no pagan para equivocar, eh, quiero saludar a Marino Flores, de la Fundación Javier, el secretario general, que ya se unió al grupo, a Lorena Mercedes Tatis, eh, a Moralaina Díaz, a Esquenia Polanco, de la Fundación también, a Manolo Rivas, un compañero nuestro, de, que nos graduamos hace 32 años, eh, Julio Rafael Beltré, David Cueva, de allá de Barahona, mi hermano, desde Nicaragua también, pues, ya se conectaron la gente de Nicaragua, eh, Euris Peralta, en fin, se están conectando las personas, Miguel, Miguelina Ramírez, José Escorcia, también, saludo desde Nicaragua, eh, saludo para ellos, es decir, señores, que un pinche que tira 90, consistentemente, es un pinche de averaje, es una recta averaje, corredor, 4-2, eh, zurdo, 4-3 derecho, es una primera averaje, 60 yardas, a 6-9, averaje, es decir, que, ya con unos números, eh, como yo determino los números, eh, cuando es un jugador averaje en Grandes Ligas, o un jugador bajo averaje, le voy a poner un ejemplo, un jugador averaje que es 50, acuérdense que le dije 50 desde el principio, pues, eh, es el que batea, por un ejemplo de promedio, 2-60, hasta 2-69, cuando termina la temporada, ese jugador batió, 2-60, 2-69, ese bateador batió averaje, ya después de ahí, más para arriba, 2-80, 2, eso es un poquito más de averaje, 300, más que averaje, pero si batea, 2-50, 2-55, y cosas, es un jugador, que es bajo averaje, en cuanto al bateo, en cuanto a los honrones, un jugador que conecta, de 13, de 16 honrones, a 19 honrones, es un jugador que batió, averaje, un honronero averaje, porque el averaje es ese, de 13, a 16 honrones, todo lo que sea, más bajo de ahí, es bajo averaje, y todo lo que sea, por encima de 19 honrones, es ya sobre averaje, dependiendo de donde llegue, Hugo Tomás, está con nosotros, eh, Miguel Antonio García Brito, hermano también, María Luisa Pérez, una hermana, que se graduó con nosotros, la queremos muchísimo, también, Yuri, eh, cisne, también está con nosotros, eh, miren, en, en Grandes Ligas, también existen, cuatro grupos, de jugadores, los scouts, me estoy viendo ya, lo más lejos a Grandes Ligas, para después aterrizar un poquito, en lo que son los muchachos de nosotros, eh, los cuatro grupos, nosotros lo hemos determinado, lo hemos denominado, grupo A, grupo B, grupo C, y grupo D, Marco Maleno, de la, el gordo de, de banana, también se ha unido, el grupo A, son los jugadores franquicia, los Maitrao, esa gente así, Maitrao, eh, que son ya jugadores, que, que son franquicia de su equipo, me estoy poniendo un ejemplo, los jugadores B, dentro de los jugadores A, hay jugadores A1, como Maitrao, A2, un Manny Machado, por un ejemplo, Bryce Harper, y esas cosas, sí, eh, Mocky B, C A1, pero también existen los jugadores B, ¿cuáles son esos jugadores B? Son esos jugadores que van a competir, por el, más valioso, porque van a ir al juego de estrellas, y todo eso, eh, ya ustedes saben más o menos quiénes son, los Springer, los Artube, esos peloteros que siempre van al juego de estrellas, los Lindor, que allá Lindor se está convirtiendo en un jugador A1, y eso, los Fernando Tati, que vienen por ahí, cuando, con Dios delante, pero también están los B1, los que son esos, los B2, son estos muchachos que tenemos ahora, estos superestrellas que tenemos ahora, como los Juan Soto, los Acuña, Fernando Tati Jr., Vladimir Guerrero, todo ese potencial que tenemos en Latinoamérica, en República Dominicana, que van a ser, los jugadores que van a ser, A1, o A2, es decir que, que el tiempo lo va a decir, pero que tienen esa proyección, también existen los C, los C son los jugadores, que son jugadores normales, que son jugadores que juegan todos los días, en grandes ligas, y eso, por un ejemplo, un C, vamos por un Nelson Cruz, que quizá por los aportes, de los avermétricos, él no aporta muchas cosas, defensivamente, porque es un designado, pero da 40 honrones, y es un jugador de todos los días, es decir que, por ahí vamos, Edwin Richard, saludo, Isaac Rojas, Keisel Tomás Paredes, también saludo, vamos a hablar, un poquito, de qué buscamos, nosotros los escabos, pero antes, quiero, quiero entrar, a lo que es la tabla, la tabla de, que le enseñé ahorita, qué se debe tener, en jugadores de posición, para ser un jugador, por lo menos estable, en grandes ligas, qué se busca, recuerden, todas las organizaciones, tienen un parámetro, por un ejemplo, y todos los escabos, dice el mismo, yo soy un escabo, que me gusta el bateo, por un ejemplo, a mí, en todas las posiciones, yo voy a poner, que el bateo, es lo primero, porque yo, crecí, o escuchando, de los grandes escabos, diciendo, que el que batea, el que juega, entonces, van a ver escabos, que van a diferir, un poco, van a decir, por un ejemplo, en el catch, el no, la defensa, o el centerfield, la defensa, pero yo sigo creyendo, y respetando, a los otros escabos, que digan, que, que la defensa, pues yo, sigo creyendo, que el bateo, es la clave, de todo, de toda la cosa, Félix Roche Jr., está con nosotros, Primitivo Núñez, también, hermano, de Miami, está con nosotros, Roche de Nueva York, New Jersey, por allá, pues, le voy a decir, los primera base, miren, las cinco herramientas, como se van a desglosar, vamos a desglosar, las cinco herramientas, por posición primero, Valen Román, de la Liga Suárez, Saludos, por ejemplo, un primera base, lo primero, del primera base, es el bateo, para mí, después el poder, después viene, lo que es el fildeo, después viene, lo que es, el, el brazo, y después, correr, es un primera base, no necesita correr, tanto, esas son las cinco, herramientas, desglosadas, de mayor, o de más prioridad, a menos prioridad, por posición, voy a repetir primero, otra vez, la de primera base, bateo, poder, fildeo, el brazo, y correr, esas cinco herramientas, del primero, al cinco, en un segunda base, bateo, porque acuérdense, yo soy, un mercado de bateo, esa va a ser la primera herramienta mía, bateo, fildeo, correr, el poder, y el brazo, eso es en segunda base, el short stop, el short stop, bateo, fildeo, correr, el brazo, y el poder, aunque hay mucho, ya el veibor está cambiando, y hay muchas personas que lo ponen, bateo, y poder, y es saludable también, pero, le estoy diciendo, como yo lo manejaría, el tercera base, bateo, poder, fildeo, el tiro, y correr, la dos esquinas, es lo mismo, prácticamente, aunque el tercera base, es un poquito más atlético, que el primera base, en el left field, vamos a tener el bateo, el poder, el fildeo, correr, y la última herramienta, de un left field, es el tiro, en un center field, el bateo, el fildeo, correr, el tiro, y el poder, que pasa, cuando hablamos, de, de short stop, estamos hablando, de la línea central, del hombre atlético, del equipo, el short stop, center field, son los más atléticos, y tienen la herramienta, más o menos parecida, el right field, en el right field, pues vamos a poner, bateo, poder, el tiro, el fildeo, y correr, si ustedes notan, las esquinas, las esquinas, vamos a tener, el bateo, y el poder, como las dos herramientas, principales, porque son gente, que se necesita, que, que tengan, o sea, que tengan, que batén, y que batén con poder, y lo último, normalmente, va a ser, correr, que, eso, va a diferir, un poco, y, esa roja, colina del norte, está con nosotros, Mario, Marino Gutiérrez, también, Sanly, Martínez, está con nosotros, es decir, que, todas esas, eh, todas esas herramientas, miren, como se la hemos desglosado, desde la número, número uno, hasta la número cinco, desde la mayor prioridad, hasta la menor prioridad, entonces, que, que vamos a hacer ahora, vamos a hablar de posición, vamos a hablar lo que busca, un scout, por cada uno de la posición, más ahorita, cuando desglosemos ya, eh, todo esto, me pueden ir haciendo preguntas, y con mucho gusto, pues, vamos contestándose, quizás Roja, está con nosotros, ¿qué buscamos nosotros, los pitchers? Los pitchers, una posición tan importante, es el, el, el jugador que tiene la bola en la mano, el que inicia las acciones, o, si el pitcher no tira la bola, no hay nada, pues, nosotros buscamos, en primer lugar, la proyección de su cuerpo, como le dije ahorita, la soltura de su brazo, el ángulo de su brazo, buscamos su edad, también influye mucho su edad, buscamos, como maneja su cuerpo, su control de su cuerpo, buscamos la inteligencia, que pueda tener, ese, ese, jugador encima de la lomita, entonces, eh, hablamos de la fortaleza, en su recta, hablamos también, de su buena mecánica, también podemos decir, cómo maneja, los fundamentos, en el terreno de juego, la flexibilidad, y el, y la, y la, el atleticismo, que pueda tener, dentro del bot, y una cosa, que, siempre vamos a buscar, en todos los jugadores, que va a ser, la inteligencia, que pueda tener, dicho jugador, en este caso, el pitcher, y le voy a decir una cosa, desde que, y eso, ya, no quiero entrar muy profundo, en ninguna de las posiciones, porque acuérdense, que va a venir, en, en julio, va a venir, los expertos, pitching coach, y, y, entrenadores de bateo, y, y de fildeo, y toda esa cosa, a, a ser más profundo, yo, simplemente voy a hacer, lo que un scout, busca, como la charla lo dice, entonces, eh, si le puedo decir, muchas veces, nosotros los scouts, vemos un pitcher, tirando 92, 93 millas, en un, en un tryout, y el scout, con experiencia, eh, ve a otro muchacho, con, con toda la cualidad, y todo, pero tirando 86, 87, 88 millas, muchas veces, eh, la persona del programa, dice, pero este que está tirando más duro, nosotros los scouts, con cierta experiencia, elegimos el que tira, menos duro, pero con mejor mecánica, porque muchas veces, ese piche, que está tirando 91, 92, ya está en el tope, de su proyección, está haciendo el lanzamiento, con máximo esfuerzo, mientras que el otro, te está tirando 86, 87, con buena soltura, buena proyección, rápida en su brazo, con una buena mecánica, y nosotros elegimos ese, que está tirando a menos velocidad, ¿por qué? porque, no dice, que con el tiempo, con todos esos tributos, que tiene ese, ese jugador, ese piche, va a tirar, es un piche que va a tirar mucho más duro, que el que está tirando 92, 93, con mejor mecánica, aquel puede venir con, o sea, no está muy exento, de que, de que debe, no se va a lastimar, porque eso es, eso es algo, que en verdad, está dentro de, de la posibilidad, de cualquier atleta, pero es mucho más fácil, lesionarse un jugador, que esté haciendo fuerza, que tenga mala mecánica, que uno que esté más suelto, eso es lo que nos, lo que nos lleva a nosotros, a muchas veces, los entrenadores dicen, pero mira, ese equivocó, el firmó, o quiere firmar, al que, al que tiró más, más blandito, más suave y cosas, pero lo que no nos estamos dando cuenta, es la proyección, recuérdense, cuando nosotros firmamos un pelotero, nosotros lo tenemos que proyectar, para jugar en grandes ligas, cuando nosotros firmamos un pelotero, soñamos con ese jugador, de que va a llegar, al estadio, a un estadio de grandes ligas, no para que juegue Liga de Verano solamente, es decir, que eso es muy importante, que ustedes, pues, lo tengan muy, pero muy en cuenta, tenemos Elena García, a Rafael Tavera, a mi canal hermano, estaba presente, de la Fundación Javier, Waldir Rubén Moya, Esteban Toledo, Neski Liliano, de verdad que, gracias Neski, por acompañarnos, muy agradecido, por tomar de tu tiempo, con nosotros, aquí, es bueno aprender, entonces, hay una pregunta, que me dice, José Corcia, de Nicaragua, dependiendo de las herramientas, de un pelotero, es recomendable, cambiarle su posición, habitual, a la defensiva, de ser necesario, si, miren, lo más importante, por eso es importante, que ustedes, los entrenadores, los padres, pues, le dían a sus hijos, que jueguen, todas las posiciones posibles, porque eso, lo hace más atlético, y le dan más oportunidades, al niño, y al joven, de poder, ser más productivo, para un equipo, y ser más exquisito, para un equipo, y, muchos jugadores, por un ejemplo, le voy a poner un ejemplo, todo el mundo, quiere ser Cior Hector, todo el mundo, quiere ser Cior Hector, pero no todo el mundo, es Cior Hector, es decir, es lo mismo, que todos los chinos, no tiran patadas, lo que pasa, el problema, es saber, cuál es que tira, o no tira, entonces, en el Cior Hector, hay que probar, si tú puedes jugar, en el Cior Hector, entonces, por eso es, que se firman los peloteros, para jugar Cior Hector, pero después, esos jugadores, al ser tan atléticos, muchas veces, se ponen fuertes, los pies, se les ponen lentos, y tienen que moverse, a tercera base, dependiendo del poder, o a segunda base, pero nosotros, normalmente, lo proyectamos, en el, lo vemos como Cior Hector, incluso, hasta los trallados, se ven como Cior Hector, y después, se van moviendo a las bases, es decir, que espero, que te haya contestado, tu pregunta, Scorsia, ustedes, ustedes tienen que poner, los jugadores, dependiendo, donde ustedes, le vean mayor proyección, para ellos, alcanzar, sus sueños, voy a entrar, ahora, a lo que son, los catchers, en los catchers, nosotros, los scouts, buscamos, que tengan, las manos suaves, que tengan, las manos buenas, por eso, muchas veces, muchas veces, hay muchos, siores top, y muchos, tercera base, que lo convierten, en catcher, ustedes saben, por qué, muchas veces, no es el cuerpo, es por la suavidad, de las manos, y no corren bien, no van a correr bien, su contentura física, no lo ayuda mucho, pero, tenemos un sioreto, como catcher, es solo una divinidad, Héctor Gómez, está mi hermano, Héctor Gómez, de la Z, y hermano particular, está con nosotros, también, Michelle Rodríguez, mi hermana, también, Teresa Genao, una compañera, de promoción, también está con nosotros, gracias, porque te sentiste, contento, con la respuesta, que di, los catchers, voy a entrar, los catchers, manos suaves, manos suaves, también, tienen que tener, un buen brazo, que sea corto, y rápido, ustedes saben, que los catchers, tienen que dependerse, rápido de la pelota, no pueden tener, la acción muy larga, y eso, pero, Jonathan Leiva, que es el experto, y eso, va a entrar más en detalle, pero, buen brazo, que sea corto, rápido, rapidez, con sus pies, tienen que ser rápido, con los pies, transferir, la bola, rápido, también, para tirar a las bases, una de las cosas, más importantes, liderazgo, en los catchers, liderazgo, el catcher, es el único, jugador, que está de frente, a los otros, y si, está de frente, a los otros, por algo es, el catcher, es el líder, del equipo, el catcher, es el que controla, el juego completo, el catcher, es el que, dirige al pitcher, el catcher, es, la persona, que dice, tercera base, te tengo de frente, de señores, todos, de outfield, muchas veces, lo mueve, como Yadiel Molina, es decir, que miren, lo importante, que son esos, en los catchers, tienen que tener, inteligencia, mucha energía, porque no es fácil, estar aplatado, ahí, durante nueve innings, todos los días, es una posición, que, de verdad, que no es fácil, pero, el catcher, debería de tener, más valor, de lo que nosotros, le damos, de verdad que sí, Miguel García, mi amigo, siempre contigo, y siempre apoyándonos, muchas gracias, Mario Emilio Rodríguez Sánchez, Héctor Enrique Zenón, gracias por acompañarnos, de verdad, desde mi, desde mi, mi barrio, Las Caobas, que tanto los quiero, es decir, que están aquí, eh, acompañados, Nelson Jerónimo, también, es decir, que, que tenemos, un muy buen cuoro, también, vamos a hablar un poquito, vamos a ver, que buscamos, eh, los scouts, en los outfielders, los outfielders, en primer lugar, tienen que ser atleta, o sea, atleticismo, tienen que tener, mucho atleticismo, atleta, y eso, tienen que tener, fortaleza en su brazo, tienen que tener, un buen brazo, tienen que tener, una buena ruta, para salirle, al obatazo, buen, buen, alcance, para ambos lados, y para adelante, eh, también, tienen que tener, buena reacción, ante los batazos, tienen que tener, buenas manos, tanto con los, batazos por el suelo, como con los batazos, por el aire, tienen que tener, buenos instintos, inteligencia, yo siempre, siempre, manejo, esa palabra de inteligencia, porque, el pelotero, que no es inteligente, se le va a hacer difícil, jugar el béisbol, porque, el juego del béisbol, es para, es para gente inteligente, de una u otra forma, el low fielder, vamos a tener, una variedad, ustedes saben, que como los, siempre nosotros, los scouts, y esto se lo digo, a los entrenadores, traten, de formar, centerfield, si traten, de trabajar, con los muchachos, en el centerfield, sabemos, que no todos, van a jugar, centerfield, pero, mientras, le voy a dar, este secreto, mientras, más cerca, de la raya, el pelotero está, más rápido, ese jugador, sale del béisbol, como son, está en el centerfield, pues, se le va a hacer, más difícil, irse del béisbol, porque, antes que eso, lo pueden mover, a una de las esquinas, el centerfield, es atlético, es un líder, es un jugador, que tiene que tener, todas las herramientas, tiene que tener, alcance, velocidad, buen brazo, liderazgo, ya, un cuerpo atlético, cuando ya, tú no reúnes, esas cosas, tú te puedes, a ir a las esquinas, hacer un right field, donde te van a exigir, te van a exigir, menos defensa, pero te van a tener que exigir, más bateos, y más poder, o un left field, es decir, que traten, traten, siempre, de, de crear, y, y los niños, que están escuchando, que están aquí, en la charla, tratan de jugar centerfield, de ser centerfield, créanse líderes, para que, para que, le den un buen resultado, me dice una persona, que, el catcher, le da buena zona, lo que tiene que darle, buena zona, a los pitchers, de eso se trata, el liderazgo, la energía, la inteligencia, un catcher, por eso, que ustedes ven, muchos pitchers, que eligen catcher, y dicen, yo quiero con este catcher, aunque no bate, pero que se sienten cómodos, porque es que el catcher, le hace el blanco, le hace, la vida más fácil, al pitcher, y a los jugadores, también, es decir, tenemos eso, de los outfielders, los infielders, ese me gusta, porque yo fui infield, y me gustan los atletas, infielders, porque los infielders, especialmente el siorento, tiene la faceta, de que te puede jugar, cualquier base, un buen siorento, o un buen atleta, te puede ser catcher, te puede, te puede jugar outfielders, te puede jugar hasta primera base, un Harley Ramirez, por un ejemplo, firmó como siorento, era buen atleta, empezó, después se fue a la outfield, después, tercera base, después primera base, designado, está fuera del vigor ahora, pero se ganó todos sus millones, por lo atlético que fue, y el palo que dio, entonces, los infielders, tienen que tener flexibilidad, en su cuerpo, tienen que conocer su cuerpo, los americanos, le llaman a esto, mucho, el body control, el control de su cuerpo, eso es muy importante, para, para los infielders, especialmente, para los siorento, su proyección física, te va a determinar, dónde va a jugar, en el siorento, en la tercera, en la segunda, pero, no nos equivoquemos, no se confunda, porque el jugador muy alto, no puede jugar siorento, Alex Rodríguez, con 6-4, jugó siorento, y después, se movió, a tercera base, Carl Ricken Jr., jugó, casi toda la mayoría, de su vida, como siorento, de regíter, 6-3 de estatura, jugó siorento, muchos siorento, Crafo, y todos esos muchachos, han jugado siorento, todo el tiempo, Fernando Tati, es un jugador, super atlético, y tiene 6-3 de estatura, lo que va a determinar, si usted se queda ahí, es su atleticismo, su mano suave, su pies, rápido, su buen brazo, eso va a determinar, y su proyección, de su cuerpo, otra cosa, de los, de los infielders, pies rápido, buen brazo, la acción de su brazo, la reacción, frente a los, a los batazos, liderazgo, acuérdense, que todos los batazos, por el infield, a medida que vaya, subiendo de liga, van a ser más rápido, por eso que se determina, quien va a jugar, siorento, quien va a jugar, tercera, quien va a jugar, segundo, quien va a jugar, un fin, cuando, cuando en verdad, ya vaya cogiendo, experiencia, y vaya tu cuerpo, pues, mostrándose, un poquito más adulto, y lo que yo siempre pongo, inteligencia, liderazgo, buena actitud, que es la sed herramienta, que nosotros, los escados, buscamos, una sonrisa, como Lindor, un pelotera, y que siempre está contento, el Ministerio Trinidad Santa María, está con nosotros, Clara Mosquea, de la Fundación Javier, pues, está con nosotros también, es decir, que, nos siguen acompañando, por aquí, vamos a ver, que más, le puedo, le puedo, introducir aquí, bueno, estoy ahora, en el momento, de lo que son las preguntas, cualquier pregunta, yo estoy viendo aquí, alguna pregunta, que puedo ir contestando, pues, ya tenemos 45 minutos, vamos a ver, dice, Jorge Hilario, de la Delio Peña, dice, una pregunta, un pitcher de 16 años, con buena soltura, reta, 87, 86, 87, buena, buen cambio, muy buena estatura, dominio de los fundamentos, es atractivo para un mercado, pues, claro que sí, eso era lo que yo le decía, ahorita, si tiene buena soltura, si tiene buena proyección, atlética, 16 años, es una edad excelente, a mí me gustan, los peloteros, jóvenes, pero con proyección, pero también, he tenido cierto éxito, con los jugadores, especialmente, con los pitcher, he firmado pitcher, hasta de 23 años, y han llegado a grandes ligas, como yo le dije, en la otra charla, no importa la edad que usted tenga, lo importante, es que usted tenga el talento, para, para usted jugar al béisbol, eso es lo más importante, me dice de la liga, Lalo Rodríguez, es cierto, con un infil, lo que, déjame ver, es cierto, que los infil, lo que saben, bailar salsa, tienen mejor, agilidad de pierna, eso lo dicen mucho, es verdad, porque, para tú bailar salsa, tú bailando salsa, tú no mueves mucho la cabeza, tú lo que mueves mucho, los pies, y yo estoy de acuerdo con eso, yo, yo, aprendí eso, con uno de los mejores, instructores, de infil, que ha parido, la República Dominicana, y yo creo que el béisbol, Luis Ángel Montalvo, que decía esa frase, que el que no, sabe bailar salsa, pues, no es buen infil, él como instructor de infil, pues lo decía, y lo dice, y yo creo eso, lo corroboro, José de la Cruz, dice, ¿cómo deben de ser, la mano de un señor esto? Como dije ahorita, suaves, manos suaves, manos rápidas, dispuestas a, a trabajar, en cualquier tipo de, de rolling, en cualquier tipo de batazo, para hacer su doble play, la mano tiene que ser suave, suave, mientras más suaves son las manos, pues más durabilidad, junto, junto, porque usted puede tener la mano suave, y ser caché, y los pies lentos, pero si usted combina los pies, rápido, manos suaves, buen brazo, y buena proyección física, ustedes tienen un señor esto, ahí para mucho tiempo, vamos a ver, si hay otra pregunta, por aquí, me dice, Tansia, no sé de dónde es, si es del país, que muchas gracias, que tremenda charla, y eso, la gloria es para Dios, y la bendición, para todos nosotros, no Boa, no está diciendo eso, dice Waldi Moya, que cuál es el mejor ángulo, para un pitcher, yo, de mi óptica, porque acuérdense, por ahí viene un pitching coach, que sabe muchísimo más que yo, de picheo, pero, normalmente, los pitchers que uno ve, son los que tienen el tres cuarto alto, high three quarter, como dicen, pero lo importante del pitcher, no es solamente el ángulo, en la velocidad, y hay una cosa importante, nosotros los scouts, nos afanamos, en las ligas menores, y cuando vamos a firmar un jugador, un pitcher, que tenga buena mecánica, y eso, en grandes ligas, tú puedes contar, la buena mecánica, la mayoría de los pitchers, tienen mala mecánica, pero ustedes saben, qué es lo que, por qué, esa mala mecánica, porque esa mala mecánica, en grandes ligas, le permite, a esos pitchers, sacar agua, que le vean menos la pelota, pero ya, grandes ligas, es, un lugar, para tú ganar, la pelota de invierno, pero cuando nosotros, firmamos un muchacho, es para nosotros, desarrollarlo, para llegar a grandes ligas, y en grandes ligas, lo que se le va a exigir, es que saquen, agua, y que tiren el traje, dice, Alessandra Pelay, que cuál es la velocidad, ideal, para un scout, en los tiros, a segunda, de un catcher, como dijimos ahorita, el averaje, de los catchers, es un 2, si nosotros, como scout, encontramos un jugador, que tire 2, el jovencito, 2, 2, 1, y cosas, pero tiene buenas manos, tiene buena agilidad, tiene los pies rápidos, tiene un buen transfer, y un buen brazo, pues ese jugador, va a mejorar, y ese jugador, pues va, va a tener el brazo, sobre averaje, su tiro, sobre averaje, entonces, no hay un tal, un tal punto, que un scout, diga, no me hizo esto, me tiró 2, yo lo voy a firmar, no, hay muchas cosas, que encierran, el firmar un jugador, especialmente un catcher, todas las cosas, que mencioné antes, ahora, si ese jugador, tira 2, tiene todos esos atributos, o tira menos, pues es mucho más atractivo, para nosotros los scabers, un outfield, con buena defensa, que se me está moviendo, la pregunta, dice, Baybol, Colina del Norte, que tamaño, prefieren los scouts, para un outfield, Mocky B, tiene 5'8, y es un pelotero, a uno, esto no se trata, de tamaño, amigo, esto se trata, de talento, yo le voy a decir, una anécdota, cuando yo empecé, de cautear, a mí no me gustaban, los peloteros chiquitos, y dejé pasar peloteros, que yo pude haber firmado, cuando yo me di cuenta, que los Rafael Fulcal, y esos jugadores, los polonios, y esas cosas, estaban haciendo el trago, en grandes ligas, yo me di cuenta, dije, pero espérate, aquí lo que hay que firme, el talento, no el tamaño, porque si tú reúnes, un tamaño, el talento, pues está bien, pero si el chiquito, tiene condiciones, como un altuve, tú no lo vas a dejar pasar, entonces, no tiene que tener, un tamaño estándar, es talento, que te reúna, las condiciones, para afirmar, a dicho jugador, en el outfield, o en cualquier posición, Alessandra, uno, que tira 1.87, eso es pros, eso es sobreaveraje, pero recuerda, no es solamente, tirar 1.87 una vez, es la cantidad de veces, que tú tires la cantidad, la, si tú tiras, 2, 2, 2, 1.87, a 1.87, tú eres averaje, porque la mayoría de las veces, que tú estás tirando, tú estás tirando averaje, que 2, pero 1.87, te indica, que ese jugador, puede mejorar, para un señor, el toque es, tener buen brazo, o mover los pies, es una buena pregunta, Tony Fernández, no tenía un cañón de brazo, pero movía los pies rápido, y se deshacía la bola, rápido, yo creo que es una combinación, de las dos cosas, porque hay jugadores, que tienen buen brazo, pero los pies lentos, esos jugadores, no van a permanecer, mucho, en el señor el toque, pero si tú tienes unos pies, eh, rápido, y tú, no tienes el gran brazo, pues tú puedes, eh, hacer como hizo Tony Fernández, y como han hecho muchos jugadores, de grandes ligas, con inteligencia, de sacar las bolas rápido, y eso, pero, un señor el toque, también necesita tener un buen brazo, Johanna Núñez, acompañándonos aquí, nos dice, que excelente charla, gracias mi hermana, eh, ya le contesté esta pregunta, que es tan importante, son los, skills, para usted, con respecto, a las herramientas, eso, muy importante, Félix Roche, me hace esta pregunta, muy importante, muy importante, el carácter, los skills, de los jugadores, es sumamente importante, porque es lo que yo le dije, en el principio, son cinco herramientas, que vamos a evaluar, pero la cierta herramienta, que es una de las más importantes, para mí, la más importante, porque yo prefiero, un jugador, que tenga, tres buenas herramientas, y una buen, un buen, make up, o una buena actitud, a un jugador, que tenga cinco herramientas, y una mala actitud, porque, inmediatamente, ese jugador, con cinco herramientas, y mala actitud, pues va a ir perdiendo, la actitud, en parte de, de las cinco herramientas, y va a ser un, un cáncer, en el dog out, y va a ir, no va a querer, al compañero, y no te va a aportar, nada, positivo al equipo, mientras uno, que tiene tres herramientas, y buena actitud, pues puede alcanzar, incluso, las cinco herramientas, con esa buena actitud, va a ayudar al equipo, va a ayudar a su compañero, y se va a mantener, en el béisbol, por muchos años, dice, Domingo Almanza, wow, que charla, somos bendecidos, por tenerlo a usted, y la fundación a Dios, es un privilegio, siempre, le doy la gracia, pero yo quiero, que ustedes sepan, que la gloria, siempre es para Dios, Dios, el que nos tiene a nosotros, aquí como fundación, y como personas, para hacer, todas estas cosas, que nosotros podemos hacer, y con la ayuda de ustedes, y el respaldo, vamos a ver, si conseguimos más preguntas, es que se me van, son muchas que entran, 100% verdadero, dice la liga, Lalo Rodríguez Félix, poco a poco, veo que el béisbol, va cambiando, ya en los trallados, los estados, quieren que le den, para la pared, no como antes, que buscaban, los swing planos, bueno, yo tengo que decirle, es buena pregunta, Lalo, eh, acuérdense una cosa, el béisbol, está cambiando, siempre va a hacer falta, la experiencia, de los escados, siempre va a hacer falta, el dinamismo, de los muchachos jóvenes, también, todo el mundo, tiene su chance, todo el mundo, porque nosotros, en el caso mío, yo tengo 33 años, en el béisbol, y desde el, del 1994, 26 años, como scout, pero yo fui joven, también, y quise una oportunidad, es decir, que, que los tiempos, van cambiando, y, y, y uno se va ajustando, a esos tiempos, que cambian, yo sigo creyendo, que el jugador, el bateador, tiene que hacerse, bateador, jugador, jugador de promedio, jugador, porque, eso de honrones, después va a venir, tú no le puedes exigir, a un muchacho, de 16 años, de 15 años, que te saque la bola, de un parque normal, porque eso no es verdad, si lo hace, bien, pero tú, eso no es la misión, de un scout, que tenga experiencia, el scout, se fija, en la velocidad, del swing, el scout, se fija, por donde, el, 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 el terreno, es como un pastel, ese pastel, tú lo tienes, ahí, como un pastel, como un triángulo, grande, mientras más, tú uses, el pastel, a los gatos, o sea, a los entre dos, y eso, tú, estás aprendiendo, y te estás haciendo, un bateador, más productivo, y, cuando tú, llegues, a la madurez, que tú sepas usar, en tus manos, que tú tengas, coordinación, buen balance, de tu cuerpo, con bateador, que venga, te ponga más fuerte, te haga más fuerte, y tenga más fortaleza, los horrores, van a venir, yo recuerdo, un país, que me hicieron, una entrevista, por la televisión, y me hicieron, una pregunta, no recuerdo, dónde fue, uno de los tantos, que uno va, como, gracias a Dios, por su trabajo, me hicieron, una pregunta, que, por qué, los jugadores, pequeños, están dando, tantos honrones, que si es que la bola, que si es la bola, que está cambiando, blu, 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 pero yo digo, pero, yo he visto, muchos manganzones, grandotes, y cosas, que no dan honrones, no se debería, entonces, pasar, la respuesta, que yo le doy, es, el veibor, ha cambiado, esos suines, de los, planos, que era antes, a lo vertical, que es ahora, tiene su explicación, antes, no te hacían, en el infil, no te hacían, o no te ponían, cinco infilders, jugaban, un siol, un tercera base, un segunda base, un primera base, ahora, te ponen, un tercera base, te ponen un siol, te ponen uno, por encima de segunda, te ponen un segunda base, y te ponen un primera, cinco, entonces, que pasa, los expertos, porque van, van creando personas, para, para tratar, de ayudar a su equipo, determinaron, que como hay dos, outfielders, nada más, como la bola, como el ángulo, del bar, que está viniendo aquí, vertical, hay menos posibilidad, de que ese jugador, conecte, un rolling, como decimos, porque si va, con esta de rolling, y tiene menos posibilidad, de llegar a la base, pero si conecta un fly, como no hay dos, outfielders, pues tiene la posibilidad, de sacar la pelota, o, batear por donde no, esté un outfield, que se va a ganar, una base extra, porque todos los batanzos, que piquen, entre dos, es una base extra, que por más mal corredor, que sea, va a ganar, entonces, la respuesta, que yo le dije, a esa persona, que me entrevistó, en ese programa, es, es fácil, los jugadores pequeños, yo creo mucho, en el jugador, de contacto, que hace contacto, con la pelota, el jugador, que hace mucho contacto, con la pelota, te asegura, tiene un futuro, que va a batear, porque, si tú no le das la pelota, tú no vas a batear, entonces, que pasa, la nueva técnica, los jugadores, se están poniendo más fuertes, están yendo más al gimnasio, el ángulo, el ángulo del bate, vertical, le está ayudando, que va a pasar, con ese jugador, que está impuesto, a hacer contacto, como un Alvis, por un ejemplo, de Atlanta, jugador pequeñito, le dio 30 honrones, sí, pero Alvis, se ha ponchado, muy poco, hace mucho contacto, el ángulo, del bate, es vertical, los estallos, son más pequeños, el muchacho, está más fuerte, y eso produce, que se produzcan, más honrones, pero no es más nada, es lo contacto, un jugador de contacto, cuando hace contacto, está más fuerte, es la misma pelota, los plays son más cortos, el ángulo del bate, es vertical, pues la bola, va a estar más en el aire, y si la bola, está más en el aire, tiene más posibilidades, de dar un honrón, que de dar un batazo, por el terreno, obviamente, y por eso, se han incrementado, más los honrones, dice Marco Maleno, que, que hay que hacer, para hacer un buen, para hacer un buen, como usted, que se debe hacer, en primer lugar, que Dios te bendiga, porque, yo le digo a usted, una cosa, a nosotros, los escados, nos pagan, muchas veces, hasta para equivocarnos, nosotros, esto es una profesión, tan bonita, que de 97, que de 100 peloteros, que nosotros firmamos, si nos llegan, tres peloteros, y 97, son relí, nosotros, nosotros, hicimos un excelente trabajo, como escados, pero, busquen, un médico, que de 100, se le muera en 97, y se salven tres, que va a pasar, es un carnicero, entonces, para que ustedes vean, yo pienso, yo digo que, el ser un buen escado, la respuesta, más correcta, primero, la bendición de Dios, segundo, una cosa bien importante, tener, a persona, igual o mejor, que tú, buena, a tu alrededor, que te ayuden, también, a identificar, el pelotero, el escado, no hace solo, nadie, llega un pelotero, a grande liga, solo, eso es mentira, esto es un conjunto, de cosas, de personas, que están ahí, están los escados, están los coaches, están los administradores, están los padres, hasta la novia, del jugador, todo eso, los amigos, los entrenadores, que tienen, el ambiente, donde se desenvuelva, todo eso, va a influir, para tú, tener, la dicha, porque no creo, en la suerte, la suerte, para mí, nunca ha existido, sino, el trabajo constante, estar en el momento, apropiado, en el lugar, apropiado, esa es la suerte, fue la dicha, de tú, conseguir un pelotero, y que se pueda desarrollar, eso, eso es, la diferencia, de un buen escado, es decir, que, esa es mi respuesta, dice, Arnaldo Gómez, un factor, sumamente importante, para un pelotero, joven, es el amor, y la pasión, por el juego, con esto, se logran, muchas cosas, muy de acuerdo, muchos de los, de nuestros mejores peloteros, entraron al negocio, por una oportunidad, y lo demás, fue, historia, vamos a ver, otra pregunta, me dice, Félix Roche, un pelotero, con un meico malo, pero, tiene tres herramientas, sobre averaje, y bueno, buenos caracteres, ese pelotero, es firmable, claro que sí, que es firmable, porque miren, ahora mismo, ahora mismo, está el departamento, están los psicólogos, que hacen un trabajo, excelente, los psicólogos, recuerden una cosa, cuando nosotros, firmamos un pelotero, ese jugador, se convierte, por lo menos, yo pienso así, yo toda la vida, los peloteros, que yo firmo, son mis hijos, es igual, que cuando yo escribí, el libro, el escritor, que escribe un libro, ese es su hijo, cuando uno firma, un pelotero, ese hijo de uno, también, uno quiere, que llegue a grandes ligas, y esa cosa, entonces, que pasa, la mayoría, de nuestros jugadores, y es importante, que sepan esto, los entrenadores, los demás escouts, y los entrenadores, y los coaches, que me están escuchando, la mayoría, de nuestros jugadores, vienen de hogares, disfuncionales, vienen con muchos problemas, de su casa, nosotros tenemos, que ser psicólogos, de esos jugadores, para poderlo ayudar, eso es parte, bien importante, yo recuerdo, cuando, yo estaba, en los colorados Rockies, que teníamos, ahí, el cauteo, y el desarrollo, nosotros comíamos, con los peloteros, y todo eso, lo implementé, también aquí, en San Diego, comíamos, con los peloteros, y todas esas cosas, para que el pelotero, vaya sintiendo, que tú eres amigo de él, y muchas veces, descubrimos, nosotros, muchos problemas, que, que pasaban en la casa, que no dejaban, que el jugador, se concentrara, o se desarrollaran, y en ese tiempo, no había muchos psicólogos, y nosotros, éramos los psicólogos, ahora, tenemos psicólogos, y hacen un tremendo trabajo, con esos muchachos, porque, la verdad que, la actitud, el make-up, y todas esas cosas, son bien importantes, pero sumamente importantes, en esta carrera, y en cualquier carrera, del béisbol, dice, que es el toma paredes, que, que cobro un escado, iniciando, eso, eso depende, de la organización, y depende, el, el presupuesto, que tenga, cada, cada, organización, pero, te puedo asegurar, que, el trabajo, el, el, el salario, de un escado, es bueno, porque, está por encima, de la media, de cualquier trabajo, en cualquier empresa, aquí en el país, tiene su gasto, tiene su viaje, tiene su, su hotel, tiene todas sus cosas, más un salario, tiene seguro médico, para mantener a su familia, es decir, que es una carrera, muy prometedora, y muy bonita, el cual, me he sentido orgulloso, durante, 26 años, como escado, pero, 33 en el béisbol, dice Nesky, que me preguntan, que como evalúa el escado, a la familia, o a él, miren, es bien importante, esa pregunta, gracias Nesky, por preguntar, antes, nosotros, los escados, cometíamos, muchos errores, no dejamos, de, de cometer errores, porque nadie es perfecto, pero estamos cometiendo, menos errores ahora, porque ahora, hemos establecido, toda la organización, de que los escados, de área, y el escado principal, o supervisor, haga el homework, esto quiere decir, una visita, al hogar, o a la casa, del pelotero, no a fijarse, de si es rico, si es pobre, si es, no, es para ver, la clase, de ambiente, que se desenvuelve, cada pelotero, recuerden, el béisbol, es una industria, igual que, que, cualquier empresa, nosotros vamos a invertir, un dinero, en el pelotero, y tenemos que saber, dónde lo vamos a invertir, entonces, es importante, el homework, es importante, la visita, a la casa, y ahí nosotros, nos vamos a dar cuenta, muchas veces, te pueden fingir, muchas, pero, si tú tienes experiencia, esa cosa, que te puede fingir, tú te vas a dar cuenta, desde el primer momento, es decir, que, el buen desenvolvimiento, y el hogar, el buen ambiente, y eso ayuda mucho, a lo que es, una firma, en un pelotero, vamos a ver, el curso de cauteo, me dice, Elvin Alcántara, me gustaría hacer, el curso de cauteo, y me gustaría, que sea usted, quien me ayude a ir, lo que pasa, es que, el curso de cauteo, el oficial, lo da, Major League Baseball, pero ellos, no lo están dando, ahora mismo, tendría que preguntarle, tendría que llamar, a la oficina, también el hermano, Richard Jiménez, tiene una compañía, donde hacen, están haciendo, un buen trabajo, con unos muchachos jóvenes, que están ingresando, al béisbol, que han salido de ahí, y están saliendo, preparados, con buenos planteamientos, incluso, ayudado, por, por nuestro amigo, eh, Sabel Métrico, eh, del Licee, y no recuerdo, ahora mismo el nombre, pero, me vendrá más ahorita, eh, nuestro amigo, que también está trabajando, junto con Richard, ahí, que ahora trabaja, con Tampa Bay, trabaja en la, la voz del fanático, y, de verdad que, 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 también puede hacer, el curso de cauteo, ahí, el Bindoménguez, de los Medes de Nueva York, me dice, wow, tremenda charla, entonces, déjame ver, cuáles, dice, cuál, es una tremenda pregunta, que me, que me acaba de hacer, Carlos Tatis, cuáles son, las herramientas, que se necesitan, para hacer scout, bueno, en mi libro, en mi libro, que solamente, eh, tenemos ya, en inglés, eh, traducido al inglés, porque en español, se agotó rápidamente, pues, yo tengo ahí, todo lo que debe, lo que debe tener un scout, lo voy a decir, mentalmente, más o menos, en primer lugar, buena actitud, eso es para, los scout, nos parecemos mucho, a los peloteros, esa palabra, siempre me recuerdo, de mi compadre, y mi antiguo jefe, Rolando Fernández, siempre decía esa palabra, los scout, somos como los peloteros, tener buena actitud, muy buena actitud, eh, hay algo que se ha perdido, un poco, en los scout, pero yo sigo manteniendo, y me gusta siempre, que mi scout lo mantenga, buena presencia, vestir bien, eso es scout, muchas veces, con el pantalón aquí, abajo, que se yo qué, o el todo rugido, el pantalón, y cosas, recuérdense, que el scout, está representando, primero se está representando, él, está representando, su familia, está representando, su organización, está representando, su país, y está representando, el béisbol, y usted tiene que tener buena presencia, eso es indiscutible, el inglés, es sumamente importante, en el tiempo que, que yo estaba, que yo empecé, era importante el inglés, también, pero no tanto como ahora, hay que hacer muchos reportes, y eso, eh, saber, mientras más preparado, tú estés con la computadora, pues también eso te va a ayudar muchísimo, el inglés, la computadora, buena presencia, eh, tener, eh, el hambre, de que, de, de querer hacer el trabajo, pero sobre todas las cosas, ser leal, ser honesto, y pensar, que usted está entrando al béisbol, no para enriquecerse, usted está entrando al béisbol, para ayudar, a los peloteros, si usted entra al béisbol, con otra faceta, usted va a durar poco, en esta carrera, pero si usted piensa, en ayudar al pelotero, usted va a comer, y su familia del béisbol, por todo el tiempo que usted quiera, porque los peloteros, son la materia prima, de nuestro negocio, si usted no ayuda, no trabaja para ayudar al pelotero, usted está en el camino equivocado, es decir que, eso es, algo bien importante, esas, yo creo que, que, que he contestado, al joven, la pregunta, bueno, me pregunta, wow, una pregunta ahí, que cuál es la cierta herramienta, que dicen los escanos, no, se me fue quien, quien la preguntó, pero, como yo dije ahorita, la buena actitud, la actitud, como tú te manejas, el compañerismo, la cierta herramienta, tiene que ver mucho, con los valores, la cierta herramienta, tiene que ver mucho, con los valores, encierra muchas partes, encierra muchas partes, que son iguales, buena actitud, seriedad, compañerismo, y todo eso, uno de los mejores scouts, que ha parido, República Dominicana, mi hermano, Víctor Mata, también está en sintonía, al cual, le, le mando un saludo, de verdad, de mi parte, Víctor, un saludo, y mi respeto, para ti siempre, vamos a ver, si vemos otra pregunta, me dice, Aldo Reyes, de Toronto, Blue Jays, actitud, presencia, inglés, cómputos, todo eso, son, son cosas importantes, para un buen estado, me está, diciendo, mi hermano, Ángel Félix, una excelente charla, con mucho conocimiento, de béisbol, él lo dice también, porque es mi hermano, entonces, eso me ayuda un poquito, gracias, Carlos José Lugo, es, la persona, que digo, un tremendo periodista, una persona, bien inteligente, un sabermétrico, muy importante, que trabaja con Tampa, también trabaja, junto, con, con Richard, Jiménez, de Cincinnati, en el, en la empresa, que ellos tienen, para formar el CAO, y hacen tremendo trabajo, mi saludo, para Carlos José Lugo, dice, Ramón García Pérez, que, cuántas millas, tiene que tirar, un pitcher zurdo, para firmar, acuérdense, que los pitchers zurdo, son mueras de garza, los pitchers zurdo, siempre, hacen falta, en los equipos, esto, esto por la, por la sabermetría, que, de modo, enfrentar, un bateador zurdo, que es esto, que es lo otro, siempre, tú no le sigues, mucha velocidad, de los pitchers, pero, si el pitcher, está, con buena soltura, esto no tiene que importar, si es derecho zurdo, pues, no importa, no importa, eh, eh, la velocidad, que tú, que tú tienes, si tú tienes 86, 87, 88, 89, pero tiene buena mecánica, y tiene buena curva, eso sí, un pitcher, zurdo, sin curva, es como tú, comete una ensalada de Tayota, no sabía nada, es decir, que, el pitcher zurdo, siempre es bueno, tener control, y una buena curva, y un buen viraje, para primera, porque está de frente, al corredor, vamos a ver, dice Miguel Antonio García, señor Félix, es factible, wow, que un joven, pueda entrenar, como a un Félix pitcher, y si es, tomado en cuenta, en los tryouts, miren, una cosa importante, yo he firmado jugadores, y le puedo mencionar, jugadores, por un ejemplo, Pedro Stroop, Pedro Stroop, nosotros lo firmamos, en los Rockies de Colorado, como señor Stott, Smith Roger, lo firmamos, en los Rockies de Colorado, como señor Stott, y son pitchers, actualmente, que han jugado, grandes ligas, Carlos Belén, lo firmamos, como tercera base, ahora el pitcher, que tira 100 millas, y tenga, con San Diego, probablemente, este año, si se juega, está en grandes ligas, yo sugiero, que los jugadores, aprendan a jugar, o los jovencitos, aprendan a jugar, todas las posiciones, pero va a llegar, un momento, que ya tienen que definir, que definir, yo creo, yo conozco, muy bien a su hijo, yo lo dejaría, a él como a un Félix, y después, es más fácil, tú bajar, al pitcher, a hacer pitcher, que tú, volverse de pitcher, a convertir a un Félix, es más difícil, porque si tú mantienes el bateo, como a un Félix, pues que es lo más difícil, en el béisbol, pues es más difícil, tú convertirte, de pitcher a un Félix, que de un Félix a pitcher, porque después, de un Félix, tú lo que vas a depender, de tus brazos, es decir que, eso se toma en cuenta, pero primero, te van a ver el niño, como a un Félix, y después, pues si tienes buen brazo, como yo sé que él tiene, pues le van a decir, súbete a la lomita, para ver, para tener, una mejor cosa del reporte, bueno, me están haciendo señas aquí, tenemos ya una hora y pico, le voy a dar, cinco minutos más, para nosotros concluir, nuestra charla, que yo espero, que le haya gustado a ustedes, si es por mí, de verdad, que yo estoy aquí, hasta las diez de la noche, porque a mí lo que me gusta, es hablar de béisbol, de cauteo, y toda esa cosa, y que ustedes, mis amigos, mis seguidores, pues se sientan, con la confianza, de hacer cualquier tipo, de pregunta, entonces, me dice, por aquí, Miguelina Ramírez, que cuáles son las herramientas, de la tercera base, bueno, yo se lo, se lo dije ahorita, un tercera base, buena mano, poder, todo el jugador, que juegue en la esquina, tiene que pensar, que va a dar los honrones, ahora, muchas veces, ha cambiado el béisbol, Plácido Polanco, revolucionó la tercera base, dependiendo del equipo, que tú tengas, ya eso es en grandes ligas, pero ahora, jovencito, tiene que proyectarse, como un jugador, que tenga un cuerpo, fuerte, un jugador, que tenga un buen bate, pero también, un jugador, que tenga buen poder, que tenga poder, para jugar en tercera base, porque normalmente, lo que está pasando, últimamente, es que los Cioreto, lo están pasando, a tercera base, y ahí, pues son jugadores, que, como un Manny Machado, que son, ya, super atletas, y que son, pros, en la defensa, porque vienen del Cioreto, y están en tercera, es decir que, creen Cioreto, a los niños, que jueguen Cioreto, y después que se muevan, a las otras bases, eso es importante, vamos a ver, había una pregunta, que tenía por ahí, me dice, Ramón Sandoval, Buenas noches, mi hijo tiene 13 años, y mide 5 o 10, yo lo inscribí, a jugar, hace unos meses, usted cree, que perdió tiempo, o lo puso, a la edad adecuada, nunca es tarde, Nelson Cruz, empezó a los 15 años, a jugar, y, va para los 500 honrones, con Dios delante, obviamente, mientras más temprano, yo diría, a los 7 años, 7, 8 años, que empiece a jugar el niño, pues eso le da cierta ventaja, porque va a venir, con más fundamentos, pero, solo Dios sabe, lo que tiene reservado, para cualquier persona, esto no tiene que ver, la edad, que tenga, vamos a ver, Elvin Francisco, saludo, vamos a ver, dice, José Soriano, un pitcher, de 19 años, lanzando 90, 91 millas, con una estatura, de 5 pies, 11 pulgadas, con excelente control, de todos sus picheos, tiene chance, de firmar, con la exigencia, que hay ahora, José, mira, claro que tiene chance, y te voy a decir algo, nosotros, los escados, vivimos filmando, proyecciones, piche grande, y esto, y bla bla bla, ok, eso está dentro de todo, pero yo le voy a decir una cosa, la mayoría, de los grandes pitchers, de nosotros, de todos los tiempos, tienen 5'11", 6 pies, Juan Marichal, 5'11", Pedro Martínez, 5'10", 5'11", Carlos Martínez, 5'11", este muchachito, que es toda una sensación, en Cincinnati, que lo firmaron, los gigantes, 5'11", Severino, 5'11", 5'11", la mayoría de los pitchers, de nosotros, Johnny Cueto, 5'10", o sea, eso no tiene que ver el tamaño, está en que tenga, el brazo rápido, que como tú dices, que tenga, su picheo, su comando de su picheo, la edad influye, pero hay una cosa importante, hay una cosa importante, yo estoy hablando de todo esto aquí, pero hay una cosa importante, recuérdense que a veces uno ve jugadores que a uno le gusta, pero uno no lo puede firmar, no porque uno no quiera, muchas veces no tiene el dinero, otras veces no tiene el espacio, porque a veces, a mí me ha dado pena no firmar jugadores, y dejarlo pasar, y otros lo han firmado y han llegado a la Gran de Liga, y no ha sido porque yo no he querido firmarlo, simplemente por espacio, porque si tú firmas a un jugador, tú tienes que darle oportunidad para que ese jugador, te demuestre si puede llegar a la Gran de Liga o no, tú no lo vas a votar de una vez, entonces eso es la vida, o sea, todo jugador, que tenga las condiciones, y que tenga el interés, que tenga su médico, y que tenga su inspiración, que tenga su corazón, para lograr su sueño, no deje que nadie le quite eso, de lograr su sueño, porque usted puede lograrlo de verdad, no importa el tamaño que tenga. Por último, le voy a dar un consejo, a los entrenadores, le voy a dar un truco, de lo tanto que yo puedo darle, pero todos los trucos no se dicen, pero yo estoy aquí para ayudarlos, tanto principalmente a los jugadores, a los muchachos, a las familias, pero también a los entrenadores de liga y todo, y programas, hay que ayudarlos, hay que ayudarlos, yo, en mi libro dice, en el manual de mi libro dice, que busca un escabo en un trayado, háblenle mucho a sus jugadores, hablen con ellos, de que tengan buena actitud, háganse amigos de ellos, no lo traten mal, no les falten el respeto, el respeto es de doble vía, si tú le tiras piedra, tú no vas a recibir flores para atrás, tú vas a recibir un peñón también, entonces, nosotros los escabos, con cierta experiencia, pues antes de nosotros hacer ese trayado, que tanto anhelan los jugadores, pues nosotros, antes de empezar, a llenar la cualidad de ese jugador, empezamos a hablar, y a escribir sobre su actitud, empezamos, sentamos ahí, muchas veces, hasta con el chinero, o el que vende chicharrón allá afuera, o el del colmadito, o cualquier chinero, que esté allá afuera, puede hablar mal de usted, o en bien, de un jugador, por su actitud, porque le cae con experiencia, lo primero que hace, es que llega a un sitio, y si le interesa un jugador, antes de llegar al play, pregunta, al que está ahí, al chinero, ¿cómo se porta a fulano? Hay personas, que van a ser honestas, y van a ver personas también, que te van a esconder las cosas, por ayudar, pero le está haciendo un daño al muchacho, y te van a decir, no, eso no sirve, como persona, es buen pelotero, pero no sirve, ya tú estás empezando, antes de ver el jugador, ya tú estás sabiendo cosas, de ese jugador, cierta o no cierta, tú la vas a descubrir después, cuando tú empieces, a hablar con ese jugador, cuando tú empieces, a tomarle los datos, a ese jugador, cuando tú empieces, a ver la actitud, de ese jugador, con los compañeros, cuando tú empieces, a ver la actitud, de ese jugador, con su dirigente, si es egoísta, si tiene mal carácter, si es egoísta, y esas cosas, pues todo eso, tú lo vas a ver, antes de tú correrle a las 60 yardas, es decir, que tengan buena actitud, que es parte, esencial, esencial, para el triunfo, y la firma de un pelotero, última pregunta, que voy a contestar ahora, saludo a Víctor Acosta, Robert Ferreira Marcano, Edi Porfirio, Ramón Sandoval, Edi Porfirio, me dice, me hace una pregunta, de los jugadores dominicanos, que han subido a grandes ligas, en los últimos tres años, a cuál usted le ve, más las cinco herramientas, oigan señores, nosotros somos un país, bendecido por Dios, el relevo, que nosotros tenemos, con los peloteros dominicanos, de tantas herramientas, da miedo, asusta, pero a la vez, nos reconforta, porque son jugadores, con muchas, en muchas condiciones, el tuve a un Fernando Tatis, con las cinco herramientas, que te puede correr, te puede batear, te puede filtear, te batear para promedio, te corre, es un deleite, un Juan Soto, un Rafael Deber, un Acuña, un Vladimir Guerrero, o sea, un montón de peloteros, que nosotros vamos a disfrutar mucho, y que esperamos, que Dios, le dé mucho, le dé, mucho, mucha salud, y mucho entendimiento, para, para que tengan, muchos años en Grandes Ligas, como también un Franchi Cordero, que tiene toda la herramienta, que solamente le pedimos, a Dios, que nos le dé salud, a nuestro Franchi, un jugador de cinco herramientas, me dice Ramón Sandoval, el pitcher de Cincinnati, es Luis Castillo, claro, en la actualidad, quizás, entre los mejores, cuatro pitchers dominicanos, en la actualidad, es decir, de verdad, que sí, que, que tenemos, mucho material, ahí, por mucho tiempo, bueno, pues, reciban de mí, un abrazo, un saludo, un abrazo,